Los recursos vienen de todas las personas que aportan a nuestras causas. Nosotros para mantenernos, ahora mismo tenemos dos fuentes. Una es el tema de premios. Hay empresas y actividades profondas que se dedican para John P.A.M. Y también ahora vamos tratando de monetizar vía YouTube también. Que me imagino que es una plataforma que saben cómo monetizar. Para poder mantenernos nosotros como fundación y no ser tan... Tú sabes, depende de que todos los años tenemos un juje, juje, que hay que aplicar un fondo porque tenemos que mantenernos. Porque el dinero que se recauda vía la plataforma es para las causas.